Ese se cae cada vez Ese se cae Lo volaban todo Mira 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 No 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 Guarda la zanja Guarda la zanja No 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 Primo Se cayó Y pase el auto No me dejo cuando se ve con mi mamá No No Nada Se lo muevo con el celular Viene Que me importa Que se caen Se caen Este juego de 100 pesos me llega en una parrillada Pero bien como ven Mira a la fiesta se caen Ah eso le derramo Ah Se ahogó Se ahogó Se ahogó el gordito Sáquelo El gordito que se ahoga Se ve la bajita la mano En el 30 de enero gorda, Julián.